Desde el 2006, en el Centro de Electromedicina de las Tunas, se garantiza la recuperación de riñones artificiales pertenecientes a centros hospitalarios de varias provincias del país. La rehabilitación de los equipos inició gracias a una exitosa alternativa impulsada por técnicos e ingenieros de la institución para mantener cada dos días los servicios de hemodiálisis a pacientes con insuficiencia renal crónica. Hasta septiembre del presente año, en el centro se repararon equipos provenientes de las provincias de Guantánamo, Holguín y Ciego de Ávila. En el centro provincial continuamos con la reparación y recuperación de máquinas de hemodiálisis, en lo que va desde el año 2006 que comenzamos la recuperación de este equipamiento, sobre los 900 mil dólares de ahorro al país. Y una mejor calidad en los servicios que se prestan en los dos servicios que tenemos en la provincia, y los de la zona centro-oriental, que es lo que está basado y es el objeto de trabajo nuestro en el centro. En el centro de electromedicina de las Tunas se recuperan también equipos de esterilización e imaginología, sillones dentales, camillas y sillas de ruedas. Su colectivo laboral contribuye al funcionamiento estable de las 26 máquinas para hemodiálisis ubicadas en los hospitales General Docente Dr. Ernesto Guevara de la Serna, de la Ciudad de las Tunas, y Guillermo Domínguez, del municipio de Puerto Padre. Gianni López Brito y Reinier Pupo, LTV Noticias.